Desde el lado, miren esas piernas. ¿Les parece normal eso? Es como que usas teroides o algo, pero en verdad es todo flacucho. Hola a todos, yo soy BobRiggs13 y estamos aquí en un nuevo review de lo que voy haciendo el set número 70787. Tahu, Maestro del Fuego, el protagonista indiscutible de la saga de Bionicle. Y nuestra excepción en nuestra nueva generación. Con 89 piezas, es 8-14, me da igual. Y eso. Tiene atajo, evidentemente, la máscara del fuego dorada y un área de calavera color verde primavera. Vamos a ver, primeramente, lo que incluye. Comenzando con la máscara del fuego, el dorado. Como de verdad, tiene algunas cosas que se parecen bastante a la Howe de 2001. Como las líneas en las mejillas. O la forma que tiene el frente de la máscara. Tiene bastantes cambios, sí. Es como una versión mejorada de la Howe. Pero es relativamente reconocible. De costumbre. Se engancha a calzas de Bunkles. Y es durada. Y es de fuego. Y es otra máscara. Continuamos con la araña calavera. Color verde primavera. Un color que me gusta mucho. Lo hace verse muy tétrico. Es spooky, como dirían algunos. Es spooky, scary, spiders. Cuatro puntos de circulación. Dos nargas. Esa es otra pieza. Y dos conectores. En los tobillos. Y otra en la parte de arriba de la pierna. Y lo hace ser muy, muy alto. Cabe decir que estos son torsos de Bunkles. Como el que tiene justamente ahí. Y tiene bastantes cosas. Algunas piezas en color naranja traslúcido. El cual es un color hermoso a mi parecer. El diseño de su torso. Tiene esta línea rosa-neón. Bastante random. No es de mi total agrado. Pero supongo que a algunos les gustará. Además de que se ve relativamente bien. Si quita ese hecho de que es rosa. Tenemos aquí las nuevas espadas de Bunkles 2015. Nuevas para 2015. Para la redundancia. Con las piezas de fuego. Si me ves son las de Kopaka. Estas son en plateado. Hay ofensas en las Kopaka que son blancas. Vamos. Un vistazo en la parte de atrás. Como pueden ver. Debido a estas piezas de torso. En las piernas. Hacen verlo desde atrás. Muy. Muy vacío. Como pueden ver. Se ve muy esquelético. Aquí no tanto. Por lo que lo agradezco. Pero aquí ya se ve muy mal. Señoras de lado. Miren esas piernas. ¿Les parece normal eso? Es como que. Usa esteroides o algo. Pero en verdad es todo flacucho. Ya que está cubierto como sea. Aquí tiene apenas. De este naranja traslúcido. Mientras que los hombres tiene otras. En un total de cuatro. Lo cual siempre se agradece. Y de estas piezas. Tiene bastantes también. De las armaduras de Bomper 2015. Que son seis. Sí. Seis en dorado. Esto aquí. Saliendo a los random. Me parece un poco. Parece a los random. Es negro. Por lo que no importa mucho. Creo que estos ejes. De la parte de aquí. De las espadas. Lo se ve bastante asimétrico. Alguno le gustará. A mí en personal no me gusta. Pero como es negro. Es un poco que puedo pasar por alto. Tiene aquí. Las espadas. Que son las más secundarias. Que se pueden mover. Al gusto. Y el sistema de engranes. Una vista mejora ella. Y es momento de enseñarles. Pues que más. Pues el sistema de engranes mismo. Es bastante suave. Un poco flojo. Como pueden ver. Si lo dejo caer. Era eso. Caer. Por lo que no puede. Hacer muchas poses. Buenas. Usando esas espadas. Usando las otras. Sí. Porque son muchísimo más ligeras. Pero estas no. Si lo intentas dejar. Un momento arriba. Caerán. A veces se caerán ahí. Mira. Como ahorita mismo. Pero un poco. Un poco de movimiento. Y ahí van. Bueno. Es un poco. Malo el asunto. Pero de girar. Eso sí. Es muy muy suave. Y se siente bien. Poder girar esto. Baila para mí Tahu. Baila más. Lo siento. Como todo buen Bunkle. De 2015. Si presionamos. La parte de los ojos. Que está aquí atrás. Aquí. Aquí. La máscara vuela. Dando lugar. A la de costumbre. Una araña calavera. Le echamos. Es muy alto Tahu. Por lo que no se ve bien. En la pantalla. Pero ahí lo tenemos. Con una araña calavera verde. Contrasta bien. Y eso. Pues. Está bien. La verdad. Ya que es mal. Es hora de mostrar. El modo de regalina de Tahu. Que consiste en quitar su máscara normal. Normal. Y ponerle la máscara dorada. Que la verdad se ve muy bien. Junto con las otras piezas doradas de Tahu. Lo hace bastante bien. Bien distribuido. Me gusta mucho como se ve la máscara. En fin. Bueno. Múltiplo en el tema. No deshacemos de las espadas. Le quitamos esta pieza de aquí. Y juntamos ambas espadas. Para crear. La muy querida tabla de Tahu. Si puedo juntar esto algún día. Evidentemente se la voy a mostrar. Ahí tenemos. Recopiamos esta pieza. Y la pondremos en la parte de aquí. De esta forma. Con los perros que tenemos previamente aquí. Tomaremos a Tahu. Y ensamblaremos a sus piernas. Ahí lo tenemos. Y una vez en su tabla. Pues. Aquí la tenemos. Un poco pequeña. En comparación con Tahu normal. Pero se ve la verdad bien. No se queda este montojo. Porque podemos tomar las espadas. Que tiene en la parte trasera. Las desarmamos. Y se las damos evidentemente a Tahu. Bien ensamblado. Y ahí lo tenemos. Ahora si Tahu se puede ir. Pues deslízanos en la lava del volcán de Koto. Como de costumbre. Mientras gira sus nuevas espadas. Esto que lo digo. Estas son más ligeras. Se sigue cayendo un poco. Pero. Es mucho más fácil de hacer poses con estas de espadas. Lo cual es algo de agradecer. Sinceramente. Por el simple hecho de que este es Tahu. Mucha gente considera este set como algo que debes tener. Sí o sí. Y en mi opinión personal. Pues. En efecto. Es un set. Que si tienes obviamente el dinero. Deberías comprar. Tiene muchas cosas. Bastante completo. Visualmente hablando. De frente lo ves muy bien. Pero detrás no demasiado. Y evidentemente. Su sistema de granes funciona relativamente regular. Pero si tienes suficiente dinero. Te recomiendo comprar este. Yo recomendaría un poco más. Comprar a Copaca. O incluso a Onua. Pero Tahu es muy buen set. Hace bastante honor. Bastante. Ahora que es el Tahu original. Solo que se puso más musculoso. Y eso. Tahu lo recomiendo. Sí. Más que otros. No demasiado. Pero. Sí. La verdad es que Tahu sigue siendo un buen set. Buena fuente de piezas. No nuevas. Muchas. Pero. Interesantes. Claro. Por supuesto. Déjame en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Tahu? Maestro del Fuego. Y de Benico 2015 en general. Like si te ha gustado el video. Dislike si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos. En tus redes sociales. Sígueme en mis redes sociales también. Tumblr. Facebook. Twitter. Y Deviantad. Y suscribirte para más contenido como este. Y mucho más en el canal. Yo soy Popixionos3. Y espero tener a Gali pronto. A ver si parece. Por algún lado. En las tiendas locales. Si es así. Podré tener a los 6 TOA. Y 6 reviews. Para cada uno de ellos. De nuevo. Yo soy Popixionos3. Nos vemos la próxima. Adiós. ¿O cómo era? Claro. Un poco. Aguantemos un segundo. ¡Gracias. ¡Suscríbete.